¡Muy buenas tardes familia! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues bienvenidos, bienvenidas a este Upload VR Showcase O Upload VR Showcase La que va a ser la primera conferencia de esta tarde Que vamos a cubrir en torno a 40 minutitos de evento Ya está aquí todo preparado, lo vais a ver ahora Bueno, ahora luego os lo paso la pantalla En torno a 40 minutitos de evento que empieza ahora a las 5 Es una conferencia que no tiene un histórico tan grande Como el PC Gaming Show y como otras Pero que está pues bueno a cargo de esta web De Upload VR Y que muestra las novedades en materia de realidad virtual Esto es El año pasado no estuvo mal Y este año puesto que estaba yo aquí Aburrido haciendo tiempo para lo del Gear of Kili Que es esta tarde, como sabéis Ya estará Manu conmigo Ahora mismo lo estoy dejando descansar Acaba de hacer un montón de exámenes esta mañana Y le he dicho nada, nada Duérmete un poquito de siesta Y luego vienes ahí con las pilas a tope Pues he dicho vamos a streamearla también Claro que sí Y de paso además vamos a hacer un sorteito Aquí en directo en el acto de un juego Como sabéis que estamos haciendo En todos nuestros streamings Sorteos para los que seáis Patreons Y para los que estéis suscritos a este canal Así que estáis a tiempo Suscribiros aquí abajo Suscribirse al canal Que luego al final de este evento concreto Hacemos ese sorteo del juego que os voy a enseñar ahora Juego de VR por cierto Y luego en el show del Gear of pues haremos otro Y en el siguiente streaming pues haremos otro Y así, y así, y así En fin Esto es la semana grande del videojuego No es el E3 Pero como si lo fuera Nosotros no nos vamos a desanimar Nosotros venimos aquí a echar un ratito juntos Y espero que, pues bueno Que lo pasemos bien No tengo muchas expectativas No os voy a engañar en esta conferencia No espero aquí ver Half-Life Alyx Episodio 2 No va a pasar Pero sí que a mí me gusta mucho Me interesa mucho la realidad virtual Y aquí se mencionan juegos Tanto de PC De cascos de PC Como también de Playstation VR 2 Puede haber cositas ¿Vale? Así que, bueno Pues a ver hacia dónde van las tendencias Nuevos géneros Nuevas ideas que tienen los desarrolladores Hay algunos estudios grandes Que han confirmado presencia En esta conferencia también Así que no esperéis solo cositas indie Sino que también puede haber Bueno, pues superproducciones Preparadas para VR En fin El año pasado de aquí Salieron grandes juegos Como os decía Por ejemplo Moosbook 2 Lo vimos El anuncio fue aquí Gracias Spliskense Juan Por 22 meses Ahí ya con nosotros Claro que sí Renovando suscripción Preparadito Para el sorteo Que ahora os cuento ¿Cuál va a ser? Buenas tardes Reconnecters Sidrial03 Muy buenas también A Guerrudi A CR22K A Sergius Snake ¿Qué tal Sergio? ¿Cómo estáis? Buenas tardes chicos George87 Que no falla una Satanás Corpetit Gracias a todos por Estar aquí conmigo Bien Vamos a ver Cositas Cositas Ahora mismo no sé Por qué no oigo El colchón musical Ah, vale Ahí está ya Vale Perfecto Perfecto Os cuento Os decía Tenemos sorteito Como vamos a hacer En todos los streamings ¿Vale? Los streamings Lo habéis visto al principio Los que hayáis entrado Bastante pronto Os los pongo por aquí Horarios de conferencias Estamos ahora mismo En el upload VR Showcase Jueves 9 de junio Ahora mismo 16.50 Hemos empezado ¿Vale? Y la conferencia es ahora A las 5 En 5 minutos Vamos En menos En 4.33 Estoy viendo ya aquí En la cuenta atrás Del canal oficial de ellos Que es donde lo vamos a poner Y lo vamos a ver ahora Por supuesto como siempre En super calidad En HD En 60 frames Y como Dios manda Luego Nos vamos un ratito Merendamos tal y cual Salimos del trabajo Cada uno lo que esté haciendo Y volvemos En torno a las 7.30 Puede ser que un poco antes Tipo 7 y cuarto Estaremos ya Manu y yo Ahí sí que sí Preparados para el que va a ser Uno de los dos Grandes eventos A falta de que se confirme Un Nintendo Direct De los dos grandes eventos De este Summer Game Fest Y es la conferencia de apertura Ya sabéis Dos horas de show Empieza a las 8 Lo que es la conferencia Pero veniros a la previa Que haremos el binguito Haremos las porras Contamos el sorteo Tal Se pasa súper bien En las previas Yo me lo paso muy bien Y en las post Una vez que acaba la conferencia Pero bueno La conferencia en sí Va a ser de 8 A 10 menos 5 10 Para que lo sepáis Hora Peninsular Española Estoy diciendo siempre De momento Mañana hay más El sábado hay más Nosotros de momento Estamos viendo Si hacemos cobertura de eso Porque son actos menores De cosas ya conocidas Es simplemente ver tráileres Como el que ve anuncios en la tele Y lo estamos valorando Pero luego el domingo Os espero Ahí sí que sí En el Xbox En Bethesda Showcase Y seguidamente Sin cortar Ahí no cortaremos Haremos el PC Gaming Show Ya que estamos En harina A las 6 de la tarde El domingo Estamos ya por aquí Para ese pedazo de conferencia De Bethesda Y el lunes Tenemos el Capcom Showcase El martes Vuelven Xbox y Bethesda Valoraremos Si merece la pena o no Total Que plan nutridito Con reconectados Quedaos en este canal Tenemos bingo también Y todo eso Pero eso Os lo enseño luego Con Manu En la de esta tarde Porque hemos hecho Hemos hecho un bingo Además cada vez Que hagamos línea O que marquemos Todas las de un color Vamos a hacer sorteos Adicionales y todo eso Sí que os quiero contar Que hoy aquí Lo que vamos a sortear Es un Vader Immortal De Playstation 4 Que también es compatible En Playstation 5 Que también será compatible Con Playstation VR 2 Y que está preparadito Para uno de vosotros Así que Presentado Dicho todo esto Vamos yendo ya A la pantalla del evento Estamos viendo tráileres De momento Veis que abajo pone Que quedan 2 minutos 29 2 minutos 28 Abro sonido Del escritorio Silencio Colchón musical Y ahí estamos ya Ready to go A ver que nos tienen Preparados Esta gente De Upload Ya os digo Todo 100% Juegos de realidad virtual ¿Vale? No solo para PC También para Playstation Hola 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 Jabote ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Gran sorteo No me importaría Satanás Corpetiz Pues nada chicos Muchísima suerte A todos Como sabéis Estáis a tiempo De suscribiros O haceros Patreon Por ejemplo Como acaba de hacer Ahora mismo Su suscripción Trollolox 2 Que se ha renovado Con su Amazon Prime Le sale totalmente gratis Y a nosotros nos ayuda Y por supuesto Participa en el sorteo Porque el sorteo Del juego Del Vader Immortal Lo haré Vale Quedan 40 segundos Un minuto 40 segundos Perdón Lo haré al final ¿Vale? Cuando acabemos el acto Ya os digo Que va a ser en torno A 40 45 minutitos Es lo que vienen durando Estas conferencias De Abloa de VR Que no son muy famosas Que no tienen tanta tradición Como el Square Enix Presents O como el Ubisoft Forward Como el EA Play Y todo eso Pero que poco a poco Se están ganando un sitio Y el año pasado Estuvo bastante bien Lo tengo que reconocer Y por eso Estaba yo aquí Y digo Pues la vamos a dar Claro que sí Vamos ya saludándonos Tal Preparando todo un poco Para lo grande Que sin duda Es luego lo del Geof En torno Ya os digo En torno a 7 y cuarto 7 y media Como máximo Estamos ya en antena Manu y yo Los dos Como la situación Lo merece Yo este año El E3 chicos No sé Estoy con un puntito Como no espero nada Como es un E3 Donde no estoy siendo ambicioso En los anuncios que espero Ni en los rumores Aunque bueno El bingo El paverlo Luego lo veréis Cuando hagamos el show Del Geof A eso de las 7 y cuarto 7 y media Pero Pero que estoy como muy tranquilo Y creo que lo voy a disfrutar Lo voy a vivir Me voy a Os voy a invitar siempre A que O sea Me voy a poner aquí Os voy a invitar A que os vengáis conmigo Con nosotros Con Manu y conmigo A todos los streamings Que vayamos haciendo Esta noche también A las 12 de la noche Esto ya si es un poquito Más trasnochear y tal Está la conferencia De Devolver Tenemos que ver Si nos da tiempo A grabar el podcast Y luego hacerla O hacerla Y luego grabar el podcast Estamos ahí valorándolo ¿Vale? Pero que no sé De chill Me ponéis aquí de fondo Y a ver que pasa Y ya está Y anuncios Tras anuncios Y bueno Ahí vemos ya Que la cuenta atrás Está sonorizada también Veo que os está entrando El sonido Flojito ¿Vale? A un volumen Que no sea muy intrusivo De todas formas cualquier cosita Como siempre os leo en el chat ¿Vale? Me vais diciendo Y vamos a ver Vamos a ver En que se nos queda Este showcase De realidad virtual A ver hacia donde va Esta tecnología Que al final Es el futuro A mí me encanta A mí me encanta La realidad virtual La siento como La verdadera nueva generación Y una vez que juegas A juegos como Half-Life Alyx Y demás Pues Más todavía Bueno Fast Travel Games Es quien Patrocina este evento Y aquí vemos El que va a ser El primer indie Decidme si el volumen Está bien Yo creo que sí Buenas a todos Los que estáis entrando Gracias chicos Por las suscripciones Ya sabéis que Entráis luego En el sorteo Que haré De ese Vader Immortal Juegazo de VR Ahora que estamos Calentitos con Obi-Wan Vale veo que ellos Tienen sus subtítulos Así que voy a desactivar Los de Youtube Eso los pongo pues siempre Por si alguien quiere leer Y tal Pero bueno Bueno Juego de espadas Bastante rollerito Con números ahí Y todo eso Con números de daño Y tal Hola Jukaberrock No pones a pantalla completa Me preguntas Yo creo que esta conferencia No merece la pena Lo que me digáis Más que nada Por dejar el cartelito De los sorteamos Y quedarme yo en escena Pero si lo queréis Os lo pongo a pantalla completa 100% tal Lo que me digáis A ver que decís por el chat Yo creo que así se ve bien Y si algún trailer os mola Luego lo podéis buscar Y lo veis Ya más tranquilamente Sin estar en un streaming Y sin Me Berreando encima Vale Gracias Jukaberrock Por confiar en mi criterio Pero lo que digáis Yo si queréis No me cuesta nada Activar el El completa Bueno aquí está Este Broken Edge Que llega este año Oculus Quest Perdón Meta Quest ya Y será un juego De Steam también ¿Vale? Bueno pues empezamos Con los anuncios Este juego no tenía fecha Sigue sin ella Pero por lo menos Sabemos que este año Ah y ahora mismo No hay subtítulo Dicen que 2022 De momento Ha sido un buen año Pero que quieren enseñarnos Hoy muchísimo más Para este año Con sus sponsors Con sus patrocinadores Y viajar a través De un montón De buenos juegos Y de buenos mundos Está mencionando Algunos de esos patrocinadores Bueno el subtítulo Funciona un poco Como quiere Bueno dice que Sabe que muchos Estamos aquí esperando A ver cuál es el próximo juego Y aquí ya está Pues esto me gusta más Es que es un poco Lo que le pide a la VR Como experiencias nuevas También a la hora De interactuar Y mundos que sean Muy artísticos Por ejemplo Mirad este minijuego De ir saltando los rayos Tal Al final hay muchas cosas Que hemos hecho ya Muchas veces en VR Pero otras que todavía no Y eso es lo que espero Encontrar aquí En este eventito Vale me dice Milundar en el chat Gracias Milundar Por apuntarlo Que este es un MMO Que ya está a la venta Por lo visto El nuevo contenido Vale pues esto Se me escapaba a mí Pues me mola Así la estética Y tal Y que esté Ahí está Lo que comentaba Milundar Misiones Armaduras Bueno de todo Vale el Zenith Ok Además lo ha dicho Al principio Que queremos ver Lo nuevo de Zenith Efectivamente 16 de junio La semana que viene En Playstation VR Y en VR de PC Y vamos a ver Un poco más Lo más reciente Que hemos visto De VR así llamativo Fue El Horizon Call of the Mountain Que visteis con Manu La semana pasada En State of Play Bastante guapo Y esto es un poco El Indiana Jones ¿No? Vale Construye Escala Arco Hemos visto armas de fuego Y a cazar Claro Green Hell Me encanta Este juego también Está anunciado ya Vale Y es ya disponible World Premiere Y dice World Premiere Como el flipado Del Geof Que Green Hell Como Green Hill Zone De Sonic Que veíamos antes De ayer Pues Green Hell Vale Un juego De VR Y de Peleas Ay 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 Buena 20 Mil gracias Ahí por tu suscripción Claro que si 13 meses ya Con tu suscripción Con Amazon Prime Y también Alex García Yo 24 meses Dos años cumples hoy Alex García Yo gracias Mil de verdad Chicos Por las suscripciones Por supuesto Llegáis a tiempo De ese sorteo De ese Vader Inmortal Para celebrar La VR Esta tarde Es el primer sorteo Luego en lo del Geof Tenemos otro Juegazo Por cierto El que vamos a sortear Luego Final Fury Vale Vamos a ver El siguiente El Nerf Ultimate Champion Si Este lo conocemos Es como Os acordáis del Rigs Aquel juego de Playstation VR De lanzamiento Pues esto es un poco igual ¿No? De porte Como extremo En una cúpula Y de dispararse Con carreras por las paredes Con En VR está guapo Así lo ves Y parece un poco cutre Milundar Así trae todo El Vader El Vader Inmortal ¿Vale? La edición completita Ya sabéis que para participar En este sorteo Y en los que vienen Hay que estar suscrito Al canal de Reconectados O ser patrón Porque los patreons De reconectados Patreon.com En barra conectados Tienen papeleta Automática Siempre En todos nuestros sorteos Joder Es que he visto así Con estas cámaras Tan lejanas No luce este juego Pero de verdad Que es muy chulo Es muy intenso Y eso Los partidos Satanás Corpetín Nos pone los Enriques Y va por merienda ¿No? La tita de anchoas Que diría Sergi Bueno ahí tenéis La fecha ya Agosto 23 ¿No? Si 25 Perdón Juego de MetaQuest Ya sabéis que Muchos de estos De estos anuncios También pone un Modelo de gafas Pero luego Funcionan muchos más Lo que pasa Que la promoción Está asociada A Música de Pantera Aquí a to trapo Unplugged Pantera Es como un Guitar Hero De Pantera ¿No? Y por esto Me cancelaron el vídeo Voy a bajar un poquito Que esto tendrá licencia Me vais a perdonar Ah vale Ya está Ya está Ya está Que Aunque ponga ahí Todo el rato MetaQuest 2 Luego funciona En muchas otras gafas Lo que pasa Que la promoción Está asociada A MetaQuest Que es Oculus Quest Vamos Como sabéis A ver esto Me interesa También Me gusta Yo creo que la realidad virtual No sé si os pasa Es una cosa Muy inmersiva Y por eso me gusta Que a veces me lleven Como a mundos Un poquito abstractos Un mundo un poquito Oníricos De sueño Porque la inmersión Que te produce Poder mirar a tu alrededor No se consigue Con un doble stick En un mando O con un tecla Y un ratón Y No sé A la que veo una estética Que se sale del realismo Estoy dentro Como que quiero recorrer Eso que un artista O un equipo de artistas Han diseñado Para que yo entre No sé Igual soy un poco pajero Con la realidad virtual Lo sé Pero Me flipa Cuando veo cosas diferentes Mira pues Ni cobra 777 Yo por ejemplo No me mareo Tío Con las Con las VR Hay gente que no Se marea Hay gente que no Y yo puedo aguantar Ahí sesiones largas Resident Evil 7 Yo me lo pasé Por primera vez Completito De principio a fin En VR Y hay gente que llegaba Ya al primer enfrentamiento Contra el tío En el garaje Este que él coge el coche Empieza ahí como a querer Atropellarte y todo Y ya se mareaba De que epilepsia es esta Discronia Uy pues me lo voy a apuntar También para este año Estaba aquí A cartas sobre la mesa No hay anuncios para el año que viene De momento Totalmente de acuerdo Tony cobra Los juegos tienen que ser divertidos Más de 15 minutos Total Yo quiero Half-Life Alyx Uno tras otro O sea me parece Tan superior A todo lo demás Hay que animarse Milundar Hay que tener valor Y meterse en Resident Evil 7 Porque es increíble En VR Está guapísimo De hecho Me alegró mucho La salida De Resident Evil Village En VR también El año que viene Cuando veamos a la Dimitrescu Ahí Aquí Que nos ponga el culo Aquí Uy satanás corpetiz Pues tú eres como Sergi Todo lo relacionado con Titanic Te flipa Nuestro Sergi Es igual Y además de hecho Titanic VR Yo recuerdo una vez Que fue a su casa Y te lo tienes que poner Y tienes que ponértelos Como estar allí Y no sé qué Sí sí Sois frikis De las cosas de Titanic Hay mucha gente En ese colectivo A ver Jaeden pregunta ¿Se sabe si las VR2 De Playstation 5 Serán compatibles De alguna forma Con PC también? Pues no se ha dicho nada De momento Jaeden Pero Perdona Que no conozca a Tunic Pero puede ser Desde luego Playstation Está mirando Muchísimo Al mundo del PC Últimamente Vamos Ya habéis visto Que está llevando Los juegos al PC Y que Y que hay posibilidad De hacerse Playstation Plus Premium en PC Para jugar a los juegos Y todo eso O sea que No me extrañaría Dice Voraziosalar Que no tienes espacio Para el VR La verdad es que Ya no exige tanto Como antiguamente Y hay muchos juegos Que se juegan Sentado muy bien Que ya no es tanto Aparateo como antes Y por ejemplo Las Playstation VR2 Menos todavía Porque llevan ya Los sensores Incorporados Con las 6 camaritas Esas ¿No? Hombre Greenbiller Ah mira VR Music Maker Como ¿Os acordáis Del juego Aquel de hacer Música De la Wii? El Wii Wii Music Se llamaba Que salía Miyamoto Tocando la flauta Pues esto es igual Pero a nivel profesional ¿No? Y bueno Juegos de tráfico Que también Gustan muchísimo Vale Cities VR Ok Cities Skyline Ya sabéis Un grandísimo juego De gestión Pues versión VR También De patcher Free beta No sé por qué Se me está comiendo Un poquito la imagen Por la izquierda Pero Luego lo arreglo Sin problema Estos son juegos ya existentes Que algunos van a tener Port Como en el caso De este Dentro de Radius Una versión Para Quest 2 Muchas gracias Tony Migilez Por suscribirte Ahí con tu Amazon Prime Llegas a tiempo De llevarte Ahora en un ratito En unos minutos Ese Vader Immortal Todavía estáis a tiempo Yo hasta el final Del streaming No me bajo el este Liado el sorteo Y todo eso Diez meses ahí ya Con nosotros Claro que sí Hombre yo creo Que las VR2 No costarán tan caras Satanás Corpetit Porque ya el tiempo Ha pasado Ya no es como antes Bueno bueno Un poquito de acción Ahí cañera After the fall Está disponible Ya Ah esto me gusta Mucho también El parkour en VR En la caña Me encantaría Que sacaran Un Mirror's Edge Perfectamente viable Y este juego Es un poco eso Un poco Mirror's Edge Porque da hasta vértigo A veces ¿no? Cuando coges todo el flow Ahí de salto Voltereta Me cuelgo Corro por la pared Voltereta Impresiona un montón En VR Hola Bueno este Bueno este Está disponible Ya también Stride Lo que llega Es la actualización Del multijugador ¿Vale? Este juego Está guay Es un montón de El equipo de HeliSquad promete que traiga la experiencia de los juegos de juego en el género de vuelo a una nueva arena, a veces en el futuro. ¿Qué si pudieras saltar a un mundo en lo que sea posible, donde nada es lo que parece? Bienvenidos a la zona de HeliSquad. Precio que Irugaj no se sabe, pero vamos, yo creo que van a valer, con los mandos y todo, 500 pavos igual que una Blade 5. Las VR2, eh. Ojalá lo consiguieran meter y clavar a 450-400, sería una locura eso ya. Pero también es verdad que el tiempo va pasando y lo que hoy nos parece muy tecnología punta, en mayo del año que viene habrá avanzado también bastante. Igual hay Oculus Quest ya, bueno, Meta Quest. Oculus Quest 3, ¿me entiendes? Me gusta como está hecho el tráiler, integrando al jugador ahí en estos mundos. Porque realmente es así, es como te sientes, totalmente dentro. ¿Alguien de los aquí presentes no ha probado nunca la realidad virtual? Que se manifieste en el chat, sin vergüenza ninguna, no pasa nada, no todo el mundo tenemos la posibilidad y un casco cerca para probarlo. Twilight Zone VR, uh, qué guapo. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta mucho Twilight Zone. Mira, Jukaberrock, yo no. Yo no la he probado nunca, Sergius Snake. El 14 de julio ya, voy aquí apuntando. Bueno, a ponerle plataformitas a un muñeco que anda solo. Bueno, a ver. Este será el típico juego que tienes como que mover mucho la cabeza y mirar desde arriba, desde abajo, ¿sabéis? Como el Astrobot Rescue Mission. Que si no giras, no ves la perspectiva de, ah, que aquí detrás hay una cosa que no estaba viendo, ¿sabes? Como jugar con maquetas, pero estos juegos juegan mucho con la posición de tus ojos. Patchcraft. Vale, coming soon, este no tiene fecha. Constructor de parches, de puentes. Sois unos pocos, eh, los que no habéis probado la OVR. Pues ya veréis cuando la probéis. Es que no se puede explicar. De verdad que es algo que tiene un plus más de lo que es la descripción física, digamos, ¿no? Porque tú ves esto y te puedes hacer una idea, pero hasta que no estás dentro. Sobre todo también sabéis qué pasa, que no se ve aquí la tridimensionalidad, la profundidad. Uy, qué gráficos más guapos tiene esto, ¿no? Se ve bastante guay. La tridimensionalidad. Esto es en 3D. Entonces, cuando algo se te acerca, como yo estoy acercando ahora la mano a la cámara, tú lo ves aquí cerca. Casi lo puedes tocar y impresiona, ¿no? Entonces, eso es muy importante y eso no se puede apreciar nunca al ver un gameplay. Aparte de, por supuesto, la sensación extra, que es que donde tú mires físicamente, moviendo el cuello, ahí estás viendo. Y eso no se puede explicar tampoco bien. Ni se puede conseguir con un stick derecho, con un ratón. No, no es lo mismo. Sí, Solari, es lo que tú dices. Los juegos que marean mucho y los que marean poco. Normalmente se debe a dos cosas. Al frame rate y al fill of view. Al FOV. F-O-V. Porque cuando tienes muy ampliado el... Perdón, muy reducido el campo de visión y estás como muy central en una cosa. Te marean más que cuando tienes una visión un poquito más de ojo de pez. Más periférica. Y aparte, si el frame rate no va a toda leche. O sea, al máximo, a 120 Hz, si puede ser, marea más. Por ahí van los tiros. Luego está aparte la gente como Manu, que gira un centímetro la cabeza y ya está vomitando. Ubris. Ok. Por cierto, chicos, no os lo he dicho, pero gracias mil a todos los que estáis aquí conmigo esta tardecita, ¿eh? Sé que ya estamos todos calentando para el show del Gioff. ¿Ya estaría? ¿Ya han terminado? Vale, eso ya lo sabíamos. El 21 de julio es cuando llega Mos Libro 2. Ah, vale. Vale, vale. Ahora vienen actualizaciones de los diferentes desarrolladores de VR de los juegos que están haciendo. O sea, seguimos con anuncios, ¿eh? Era solo una paradinha de agradecimiento. Como yo he hecho a vosotros, una paradinha de agradecimiento por estar aquí conmigo esta tarde, claro que sí. Ah, pues a mí me encanta Idria, el 03, el Farpoint. Me parece una pasada. Con el arma esa, me flipo. Mira que era un cacho plástico, ¿eh? Pero cómo te metía en el rollo. No, no, no ha llegado tarde, Wire Theus. Seguimos, seguimos. Ostras, qué guapo eso. ¿Juego musical? Qué chulo. Es como un beat saver, pero de timbales. Como un donkey con conga, ¿no? O Rock Band cuando te tocaba jugar con la batería. Pero una aventura de vikingos. Qué curioso. Qué metaleo, qué metaleo. Ah, mira, tiene, tiene grupazos ahí. Qué cosa más vikinga. Como los chistes que contaba un amigo mío que era heavy. Que decía, que eres más heavy que cagar cadenas. O que una lluvia de hachas. Vale, o sea, está disponible. O sea, está disponible. Comisionado de Comité de QuanaDev Studio. Nos has hecho muchas preguntas sobre la propagación de Paradiso. La aventura de la supervivencia que estamos trabajando ahora mismo. Queremos hacer la mayor parte de este video de QuanaDev para responder a los que siguieron el primer video que realizamos hace unos días. Así que, vamos a comenzar. Para la VR, que empiece a dar pasos adelante en materia gráfica. Ya la estética low poly y todo eso ya pasó. Ya vale. Ya hemos pasado esa primera etapa, esos primeros 5 años de realidad virtual. Ahora toca empezar a hacer cosas vistositas. Que yo realmente me sienta dentro de esos mundos de fantasía, pero con un nivel de detalle que me pueda acercar a una textura, a una pared y fliparlo, ¿no? Y casi tocarlo. En la historia del universo, la historia, el progreso y el control del evento, decidimos desarrollar este juego como un solo enemigo. Solo se concentrará en la historia del poder de la vida. Hoy, estamos felices de confirmar que el juego será disponible en la Store de MedaQuest. ¿Tienes más preguntas? Nos acompañe en las redes sociales y considera seguir el desarrollo del juego por añadirlo en tu lista de Steam. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto. La VR Propagation se ve promiscuente, y lo tomá de alguien que se encuentra en la Talka Set a 2 am. El juego es un gran festival festival de música. Y Ragnarok, el único partido de Ragnarok, es perfecto para la VR. Puedes recogerlo de hoy. Que es el DLC de Hellfest, pero de los vikingos. De ahí el juego de palabras, de Ragnarok. Bueno, aquí tenemos este Kiwi Design. Para Oculus Quest. No han puesto MetaQuest, eh. Está anticuado este anuncio, eh. Debería poner meta. Como os entere Zuckerberg que estáis poniendo Oculus. Os quita el anuncio. No debe quedar mucho ya del eventito, eh. Veremos algunos anuncios más ahora, entiendo. Kiwi. Y habrá alguna cosita guay al final, yo espero, eh. Normalmente estos eventos no desaprovechan la ocasión. Bueno. Estética Cartoon. Para una especie de Doom. Pero con armas originales. Uy, esos bichitos me recuerdan a los Astro... Astrobot. Recargar de distintas maneras. Diferentes proyectiles. Bueno, ya os podéis imaginar. Zonas de daño. Vale. Este no lo teníamos contemplado. Este... Modern Gunship. Modern Gunship Forge. 16 de junio. O sea, semana que viene también. El próximo juego es un... Lo-fi horror creepy. Qué tiempo los disquets, eh. Parece que íbamos a poner ahí el Monkey Island 3. Hombre, viejo Grinchentai. Bienvenido y gracias por tu suscripción. Llegas a tiempo. Como todos los que os suscribáis durante el streaming. A ese sorteo que haré ahora al final de... Del evento, del acto de este upload VR games. De un Vader Immortal. Juego de PlayStation VR, PlayStation 4. Compatible en PlayStation 5, por supuesto. Y que será compatible con PlayStation VR 2, claro. Estos enemigos son... Entendidos. O... ¿Qué pasa? Um... O... O... Milundar, no, no está confirmado que las PlayStation VR 2 serán retrocompatibles Pero ya te lo digo yo ¿Sabes por qué? Porque PlayStation Village Perdón, PlayStation Village Resident Evil Village Para PlayStation VR va a ser para la 1 y para la 2 Y no puede salir PlayStation VR 2 sin ser compatible con los juegos de la 1 Está clarísimo que sí Porque si no saldría muy seca Un pelín saturado de juegos de VR de terror, pues sí Pero es que es un género que encaja muy bien Te asustan mucho cuando todo te viene de cerca En 3D, te envuelve, sonidos por detrás Es que encaja como un guante ese género El Sweeper Llega para MetaQuest 2 No hay fecha de momento Viene pronto, viene pronto, pero ¿cuándo? Este año el que viene Sí, es verdad Milundar Village se vio que tenía control con los mandos de PlayStation VR 2 Pero también va a ser para el PlayStation VR 1 con un DualShock ¿Sabes? O con un DualSense, vamos Y es que si no saldría muy vacía de catálogo la PlayStation VR 2 Sin embargo, si va con la fuerza de Vale, vas a poder jugar a todos los buenos de PlayStation VR 1 No les cuesta nada hacer esa retrocompatibilidad Son juegos de PlayStation VR 2 en realidad Valdrán los moves que lo tengo en un cajón muerto Con la PlayStation VR 2 creo que no Que tendrías como que poner la PlayStation VR 1 Que se puede poner a la PlayStation VR 5, lo sabéis Con un cablecito que hay que pedir la PlayStation, es gratis Pero no sé si eso se sigue pudiendo hacer Pero vamos, yo lo hice, yo lo tengo Y con los moves y tal Funciona perfectamente la PlayStation VR 1 y la PlayStation 5 Pero no es compatible que yo sepa los moves con PlayStation VR 2 ¿Hay alguna mejora en PlayStation VR con una PS5? No La experiencia es la misma Supongo que algún framerate irá mejor, más estable y tal Pero no son juegos donde sepas apreciar Habría que hacer un análisis muy técnico Para ver si hay alguna mejora Pero vamos, yo diría que no Que es lo mismo Solo que es compatible Queda mucho por saber de PlayStation VR 2 Por ejemplo, ¿se podrá comprar solo el casco sin los mandos? Y yo ya juego con mi DualSense y el casco O... yo creo que sí Pero igual no, igual es todo en un paquete Porque el concepto PlayStation VR 2 es con los mandos Es con el traqueo de dedos Es con... o sea, son una serie de nuevas tecnologías Como que no creo... no sé si te van a permitir Customizarte lo que quieres comprar Aunque claro, también tienes que vender mandos sueltos Pues si se me rompen, ¿qué? Veremos cómo funciona todo Claro, lo que tú dices, Milundar Es que no tiene sentido sin los mandos, efectivamente Bueno, ahí tenés este Spire 2 2022 también Ah, pues bien apuntado Reinhardt Que dice en el chat que de... De Blood and Truth El juego de... 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 De PlayStation 4, PlayStation VR Sacaron incluso un parche de mejora para PlayStation 5 O sea que sí, algunos juegos van mejor No sabía esto Gracias Reinhardt Gracias Pedro por apuntarlo Ahora en cuanto terminemos este streaming Voy a arreglar esto de que se está comiendo la imagen un poquito por la izquierda De todas formas, luego Lo del Gear of Kili Lo vamos a ver a pantalla completa Manu y yo en una esquinita Este, como es de VR y eso Pues no he considerado que fuera demasiado importante Más que nada por dejaros aquí el cartelito del sorteo Y... Bueno, que está... Por si yo tengo que gesticular aquí en pantalla y eso Que lo pudierais ver Pero luego sí que lo pondremos a pantalla completa Y se verá todo perfecto Que veo que se me come ahí un poquito por la izquierda ahora mismo Pero no me va a pasar luego, ¿vale? Ya os digo, además que utilizaremos otra plantilla Otra composición Donde estará 100% pantalla completa Ocupando toda la conferencia, ¿vale? Porque ahí ya sí que va a haber Megatones No muchos Está tranquilito el Gear of Como no, vamos a calmarnos No nos vengáis arriba Tal, pero Algo tiene, algo tiene A partir de las 7 y cuarto O 7 y media Estaremos por aquí También con otro sorteo El Vader Immortal Le voy a dar salida ahora Ahora en cuanto acabe esto Ya me bajo el Excel Con todos los que os habéis suscrito Más los que ya estuvierais Y los Patreons, por supuesto Y luego haremos otro sorteo También aquí En ese streaming Que sí que estaremos Hasta las 10 y cuarto O 10 y media de la noche Desde las 7 y cuarto Más o menos Requisición Requisición No paran los anuncios, ¿eh? Son muchos juegos Los que estamos viendo Septiembre sale este Multijugador competitivo Ostras, pues Multijugador puede estar guay, ¿eh? Hola, soy Patrick De Fast Travel Games Estamos súper emocionados De trabajar con Flathead Studio Para traer VR1 A VR gamers A todo el mundo Mira este que curioso Me recuerda a la estética Del Drown to Death ¿Os acordáis de aquel juego De David Jaffe Creador de Twisted Metal Que era como así Garabateado todo No tuvo nada de éxito Era un juego Un shooter en tercera persona Así muy loco Como muy vertical Lo dieron con el plus Si no me equivoco Pues esto me recuerda Un poco también A aquellos dibujos Donde los ítems Eran de un color Las armas de otro ¿Has ever intentado Solver un puzzle Con el ayuda De una arma Y tu mejor Clone Y team up Con los tiempos Y avance A través de los puzzles juntos En más de 50 Action-pack Level 6 Somos uno Espera ¿Cómo sabes Que no eres yo Y no eres tú? Somos uno ¿Recuerdas? Están atentos En We are one VR En todas las plataformas Social media Para más información Bueno Cuchilla y tronco En el logo Vale Será Será Próximamente Fechado De momento ¿Qué es el bat? ¿Puego de Batear? Pero se ve gustosito Me gusta el El sonidillo Mira voy a subir El volumen ¿Veis? La 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 sinestesia Que se crea Con los soniditos Justo cuando le da Y como se ve La física De las cositas De la pelota Del trofeo Al que le ha pegado Y todo eso Es muy agradable Como Como chocan las cositas No sé Puede estar guay Con VR Veremos Esperemos Que quedan estos Minijuegos De batear De batear De batear Tengo que Estrecer Que esto Es solo Para este Próximo Game Así que Si hay Niños En el Roo Por favor Venga A sus ojos Y probablemente A sus ojos Vale Un juego un poquito Más táctico También Shooter Pues bueno Ya os podéis imaginar De poner bombas De rehenes De atracos Y de pintar Grafitis Es como el Payday Un poco Pero en VR Con máscaras Que esto Hombre Monkey De fair Muchas gracias Por renovar ahí Tu suscripción Con Amazon Con Amazon Gambit Pues nada Payday VR Vamos Mismo tono Mismo aspecto Que gracias Monkey De fair Fair Por renovar ahí Tu suscripción Con tu Amazon Prime Llegas a tiempo De llevarte Un Vader Immortal De Playstation VR Que tenemos Aquí en sorteito Hoy Hombre Among Us VR Está guapo Esto Among Us VR Me gusta Y XFenix R Igual Nueve meses Tú Muchas gracias De verdad Con tu suscripción Ahí de Nivel 1 Claro que sí Siempre quise ser Darth Vader Pues os voy a decir Una cosa No subestimeis Este juego El Vader Immortal Porque tiene Para mí Dos fases Dos en concreto Que son de lo más Fanservice Que se ha hecho nunca De Star Wars Hasta ahí puedo leer Es una pasada Dos niveles No es que el juego Sea aquí Lo mejor que hay En VR Vale Pero dos niveles Concretos Ya a quien le toque Hablamos Y que me lo diga O sea que guapo Hacer las Las tareas De la nave En VR Y bueno Claro Y meterse por el conducto Y toda la movida Among Us VR ¿Nos dan fecha o no? Porque ha dicho Ponerlo en la lista De deseos de Steam Pero Vale En vacaciones 2022 Es decir Esta navidad Among Us VR Ya sabéis que para los ingleses Holiday es Navidades Ojo Vale Un estudio Que hace su primer juego De VR Un estudio importante Y una nueva marca Y es Creo que es el último Anuncio Creo que ha dicho ¿Qué es esto? ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes son estos? ¿Puede ser de los creadores De Limbo Y de Inside De Playdead O de los de Little Nightmares No tengáis miedo Estamos aquí juntos Killer Frequency Vale De Team 17 A ver Team 17 La desarrolladora La distribuidora Parece que es Desarrolladora Los creadores de Worms De los gusanitos Bélicos Y yo creo que esto va a acabar ¿Eh? Y eso se termina Este summer Upload VR Showcase Estamos muy felices Que podamos acompañarnos Hoy Quiero agregar Un gran gracias A los esfuerzos De cada y cada Developer Y publisher Que se ha hecho Gracias A los sponsors De Fast Travel Games Y a los equipos Alchemy Labs World of Mechs Vertigo Games Incubo Y Kiwi Designs Y Pixel Letty Vamos a volver Para más de este dezembro Hasta luego Espero que has disfrutado Tu estén En Planet Upload Vale Pues sí No hay One more thing Parece ser La señora Se quedáis dibujando Bueno Pues sí Parece ser Que hasta aquí Hemos llegado Lo que os dije 45 minutos Clavaos Es lo que viene a durar Estos upload VR Y a ver Que preguntáis por ahí R Fenix ¿Sabe algo de las gafas nuevas? Entiendo que preguntas Por la Playstation VR 2 Hemos estado hablando antes VR Fenix Perdón R Fenix Que yo os digo Que van a llegar En abril O mayo de 2023 No se sabe precio Tampoco sabemos Los packs exactos Y se hablaba De unos 20 juegos De lanzamiento Yo os digo también Que seguramente 99% de posible Sean retrocompatibles Con los juegos De Playstation VR 1 ¿Vale? Como este Vader Immortal Que os voy a dar ahora A uno de vosotros Y ahora mismo ya Aquí me entra Esta señora pinta Yo me descargo Los estels El de Patreons Por un lado Y el de suscriptores Por otro Mucha suerte a todos Atentos por favor A quien gane Si es Patreon A los mensajes privados De Patreon Si es suscriptor de Twitch A los mensajes privados De aquí de Twitch A los susurros Si estáis en un ordenador Ahí arriba a la derecha Tenéis un botoncito Como un bocadito de cómic Ahí os contacto Para haceros Llegar el juego Lo antes posible Y si sois las dos cosas Patreons y suscriptores Aparte de que os quiero mucho Por cualquiera de las dos Vías os contacto ¿Vale? Ahora os digo todo Vamos a ver Esto parece que ha acabado ya Yo creo que sí Voy a volver a la otra pantalla Que estoy yo más comodito Así Bueno, más comodito Es lo mismo Para que me veis un poquito más grande ¿Vale? Subimos un poquito El colchón musical Un poquito me he pasado Ahí Va a sonar más harta la música ¿Qué? Vale Esto lo ponemos aquí Esto lo ponemos aquí Ok Nada chicos También sabéis que Ahora las siete y cuarto Siete y media máximo Estamos yo, Manu Ya listos Manu y yo Aquí Con un nuevo overlay Con una nueva plantilla Una nueva configuración Para que Veamos A partir de las ocho Que empieza Ese Bueno pues Primer show Ya no se llama kickoff Aunque el año pasado Lo llamaba así Pero este año no Del Summer Game Fest Con el Geo of Kili Que Ese sí Va a tener cositas No mucho La verdad No nos vamos a volver locos Aquí con las expectativas No se va a anunciar La locura Pero ahí ya os pondré El bingo Y todo eso También os voy a dejar Un momentito ahora Mientras voy haciendo esto Los horarios de las conferencias Acabamos de ver El upload a VR Showcase Lo que os decía Siete y media máximo Como tarde Estamos aquí Ya Manu y yo Preparados para El Summer Game Fest Conferencia a las ocho Haremos otro sorteo ahí Yo ahora voy a sacar El ganador del VR Immortal Ya tengo todo pegado aquí En la web Le doy ya Vale Y luego el domingo Domingo 12 de junio A partir de las dieciocho A partir de las seis de la tarde Estaremos ya por aquí En la previa Las risas Las porras Los sorteos Todo En el Xbox Ambezesta Showcase Y seguidamente Sin cortar Hoy sí vamos a cortar Porque voy a ir ahora A preparar otra cosa Eso Pero el domingo No cortamos Veremos el PC Gaming Show Y luego por último De momento De momento El lunes El Capcom Showcase El martes Hay una segunda parte Del Xbox Ambezesta Pero más adelante Decidiremos si lo hacemos o no Porque de momento Creemos que va a ser un poco Repetir lo otro Y no sabemos si merece la pena Y tal Y aparte Nintendo Direct Habrá o no el martes Se rumorea que a las seis de la tarde En las próximas horas Se acabará sabiendo todo ¿Vale? Ok Pues tengo ganador Por aquí Así que nada Este Vader Immortal Primero de todo Muchísimas gracias a todos Os espero ahora aquí A la 7 y cuarto Nada Y salid del trabajo Del gimnasio Os tomáis un colacao Lo que sea Donde estéis Pero luego se viene ya El acto grande Os tengo que enseñar el binguito El binguito que no tiene desperdicio El que hemos hecho aquí Y además Ya sabéis que en Reconectados Cuando se hace línea Cuando se marcan todas las de un color Cuando En fin Una serie de normas Añadimos sorteos a los streamings No es el E3 Pero hemos querido ser felices Con vosotros Y así Daroslo Todo Pero Lo dicho Que este VR Juego de VR Vader Immortal Playstation 4 Se lo lleva Satanás Corpetit Enhorabuena Porque Mira justo acabas de De escribir Aquí estamos con los Jintonis Pues enhorabuena Porque te ha tocado a ti Así que Te escribo ahora Para que nos pongamos en contacto Para Para que te lo lleves ¿Vale? Así que chicos Nos vemos luego Sorteamos otro jueguito Ya el sorteo lo hará Manu Porque a mí esto de tener tantas pantallas aquí Me vuelve loco Y enseguida Pues bueno A ver que tal va la cosa Que vaya súper bien Satanás Enhorabuena Y ahora en un ratito Te escribo Venga hablamos muchachos Chao chao Hasta ahorita Hasta ahorita Hasta ahorita Hasta ahorita Gracias por ver el video.